...denunciadas. El día de hoy o mañana presentaremos la denuncia penal por otras cinco tomas que encuadran el robo de fluidos y que es un agravante, es un robo agravado puesto que se trata de agua destinada para el uso público urbano. Y una vez que el Ministerio Público hace el recorrido o el agente ministerial por las tomas que ya descubrimos, entonces procedemos a su clausura. Estas son tres que vamos a clausurar y vamos a proceder a clausurar las otras cinco tomas que tenemos detectadas. Como ustedes lo ven, son tomas que están a profundidad de un metro y medio, dos metros de largo. Entonces es difícil, no hay manera de que podamos estar excavando y viendo todo el acueducto. Por eso este sistema electrónico que estamos monitoreando en tiempo real nos permite ubicar puntos a lo largo del acueducto donde hay extracciones ilegales. Queremos sí hacer un exhorto a los chihuahuenses a que nos ayuden con las denuncias y a toda la gente. La Junta tiene instrucción por parte del gobernador del estado en no permitir el robo del agua a la ciudad. No vamos a permitir que se esté robando el agua de los chihuahuenses. Más ahorita, más ahorita que es una temporada de calor, que tenemos en Chihuahua siempre problemas con el suministro del agua y que es sumamente incorrecto que el agua se esté usando para fines agrícolas, para fines comerciales y no para fines de consumo urbano como debe ser. ¿Dónde se ubican las otras siete? No, las otras tres varían, están algunas, aquí hay una, la otra está más para allá. Esta es una nueva que acabo de descubrir ahorita. Esta no la teníamos detectada, la teníamos detectada en aquel punto y ya está donde vimos que estaba una bomba y otras están instaladas directamente sobre las bombas y las válvulas expulsoras de aire de las bombas del acueducto del sábado. ¿Hace cuánto fueron detectadas las denuncias? Más o menos tenemos como un mes, mes y medio. Se elaboró la denuncia, se presenta, se presenta, se hace el levantamiento de la fe, la fe que precisamente existe una toma ilegal e inmediatamente procedemos ya a la clausura de la denuncia. ¿Se tiene un cálculo de aproximadamente cuánta agua fue la que se dio? En estas tres tomas que denunciamos son 600 mililitros al día, estamos perdiendo de agua y en todas las tomas que tenemos detectadas y todo lo que nos estuvieron extrayendo es 130 mililitros por segundo, que te digo que equivale a la extracción de seis pozos al mismo tiempo. ¿Qué uso se ha encontrado? Se presume que es para uso agrícola y para uso comercial y no para uso público urbano. Entonces de veras les pido mucho que nos ayuden para difundir todas estas situaciones irregulares y de grave daño a la ciudad, un tema tan sensible para nuestra ciudad como es el agua. ¿Qué es exactamente lo que están haciendo ahorita con este? Este, lo vamos a tener que cambiar, vamos a tener que cortar el tramo porque está muy lastimado, vamos a tener que poner un tramo nuevo para que ya no exista el agujero que se le hizo. También es esto el problema, los agujeros se hacen mal y luego genera fugas, entonces aparte del agua que se extrae pues se genera una fuga de agua también, entonces hay un doble daño. Y todo esto implica un costo, ¿verdad? Hay que venir, hay que cambiar la tubería, hay que poner equipo nuevo, en fin, son daños que es una situación avariciosa, ¿no? Que está tomando agua, pudiendo tener sus propios pozos para extraer agua. Roberto, si son 130 litros por segundo que se llegó a robar, ¿pero el sauce cuánto conduce? El sauce abastece 900 litros, es más del 10%, un 10, un 10 y 15% que ya estaban robando del acueducto. ¿Qué medidas se van a tomar para seguir evitando estas acciones? Es decir, ahorita ya están clausurando una, pero para prevenir. Lo que vamos a hacer es que el sistema que tenemos de monitoreo lo vamos a ampliar, vamos a poner más puntos de control de tal manera que los tramos entran un poquito más cortos y nos permitan detectar con más rapidez en qué tramos y todos los acueductos de la ciudad vamos a ponerlos un sistema de monitoreo semejante. El que sigue es el acueducto de los ojos del Chubiscar que está allá rumbo a la salida a Cuauhtémoc, luego seguirá el acueducto Tabalao-Paldama y todos, el chiste es que toda el agua que tenemos en la ciudad de Chihuahua la tengamos monitoreada en tiempo real, en una especie de centro de mando del agua y de la ciudad y nos permite detectar cualquier situación irregular que se presente. Esto, al reparar esto, al erradicar estas tomas, ¿se puede prever una mejora? No, definitivamente, definitivamente ahorita los promedios que hemos traído de faltas de agua en la ciudad por día han sido entre 25, 20 faltas de agua, entonces sí se notó porque bajó la extracción, ahorita ha bajado la extracción ilegal, más o menos estamos perdiendo entre 20 y 30 litros por segundo. Es decir, recuperamos 100, con todo lo que se ha hecho, con todas las denuncias que ha habido en los medios de comunicación, nos ha permitido recuperar 100 litros por segundo. Entonces, eso inmediatamente se nota más suministro de la ciudad, es mucha agua, pues claro que ayuda definitivamente y ha sido una labor extraordinaria de los medios de comunicación y el que vengamos aquí y el que se vea que estamos haciendo las cosas en serio, pues va a ayudar a que la gente no se esté robando el agua, no esté abusando y deje que el agua sea para la ciudad. Una especie de aguachicol de agua, ¿verdad? Robo de agua para fines particulares y económicos y no para lo que tiene que ser para consumo humano. En este caso, ¿están a denunciar? Ya está denunciado. No, no sabemos quién es, es una denuncia que se presentó contra quien resulte responsable. En este caso ya vino la policía ministerial, ya levantó fe, ya vio la toma, ya vio que efectivamente es una toma ilegal, que se presume que se puede haber usado en alguno de los predios aquí cercanos este robo de agua. ¿La toma más importante en cuanto a dimensiones? ¿Esta es una pulgada más o menos, pero se han detectado más grande? Más o menos, andan en estos dos pulgadas, una pulgada, más o menos. Ya salió de 15, dijo que con esto ya se sube el número... Son ocho ya firmes que tenemos detectadas, era un cálculo aproximado y ocho ya tenemos firme. Muy seguramente vayan surgiendo más, pero al ser tomas clandestinas, pues no puedes tener la certeza de dónde están. Por eso necesitamos aumentar los tramos de monitoreo, que sean más cortos y podemos ver aquí, aquí en este punto están. Entonces hay que hacer un recorrido por todo el acuerdo. Eso es lo que tenemos que hacer de manera permanente. Muy bien. Pues gracias a ustedes, se ha ayudado. Ha bajado mucho el robo de agua. Más va a ayudar, eh. Más va a ayudar. Vamos a observar, son las acciones de parte del personal de la Junta de Aguas. la Junta de Aguas. Sí, 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 sí. Se nos toma mucho, luego, luego. Luego te va a cerrar. Bien, se traduce en la presión. ¿Cómo no se trae la presión? No, 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 no. ¿Esa es la puma? ¿Me pone? ¿Me pone? No, no. ¿Cómo no se trae la presión? Mira, ya me estoy haciendo eso. No, no, no. El veo justo. Sí, hay muchas gracias ahí. De ganado. De ganado. Son las ganas. Acabamos al cuarto o no. Vemos a la oveja muerta. No, no. El menos. El más. El menos. Pero se pega todas las colomias que están allá. Laura y laña. La ciudad de Bogotá No pueden observar ustedes Estas son las obras De parte de la Junta Municipal De Agua y Saneamiento Con el fin de evitar El aguachicoleo Como lo mencionó hace unos momentos El director de la Junta Municipal De Agua y Saneamiento De la ciudad de Chihuahua, Chihuahua Nos encontramos en lo que es El territorio del Saus Pasando la caseta Sacramento Lugar donde Según nos comentó también el director De la Junta de Aguas Se han detectado alrededor de 8 tomas Clandestinas de agua En las cuales se roba alrededor de 20 litros Por minuto Uno se informó también Este hecho fue denunciado A la Fiscalía Zona Centro Los ministerios públicos ya arribaron Al lugar Tomaron lista Y tomaron fe de que así fue Por su parte elementos también De la Policía Municipal Arribaron en apoyo Y bueno Todo esto recordamos En una de las A parecer de las granjas Que se encuentran En el ejido De el Saus Por nuestra parte es todo Muchas gracias a los seguidores De la página Detiempo.com.mx Por conectarse a esta transmisión En vivo Seguenos en nuestras redes sociales De Facebook y Twitter Y también De nuestra página oficial Detiempo.com.mx Para que conozcan más Sobre este incidente Y otros más hechos De relevancia Que tenemos para ustedes En la ciudad de Chihuahua Muchas gracias Hasta la próxima Informo para ustedes Eduardo Fernández Gracias